La causa del incendio en el antiguo vertedero de Los Laureles se debió a una quema agrícola no controlada. Así lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro, quien asegura que los trabajos de remediación del basurero se encuentran al 35%. Alfaro Ramírez dijo también que pedirá a los alcaldes que realicen mesas de trabajo para culminar con la remediación del lugar, que es su responsabilidad y de la empresa concesionaria Capsa. Creo que es un momento oportuno para hacer un llamado a los gobiernos municipales de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, así como a Capsa, que son quienes tienen la responsabilidad de terminar el proceso de cierre total y definitivo del relleno de Los Laureles, que desde noviembre del 2021, en una decisión que tomamos en aquel momento, ya no recibe basura. O sea, desde entonces ya no recibe basura Laureles, pero el proceso de cierre y abandono definitivo lleva el 35% de avance. Necesitamos ya que terminen los municipios, que se destinen los recursos que se necesitan. Hemos estado en comunicación con las autoridades municipales. Confío en que en los próximos días se pueda presentar un plan de avance más rápido a los trabajos de cierre definitivo. Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, dijo que apoyan con personal y maquinarias en distintas dependencias para sofocar el incendio de Los Laureles, pero que la responsabilidad directa es de la empresa Capsa y Semadet, y no del municipio Tapatío. Sí, uno en Matatlán, uno en Matatlán... ¿Tiene que ver Capsa? Por supuesto que tiene que ver, no tengo duda. No es un asunto del municipio, es un asunto de Semadet, y Semadet tendrá que sancionar a Capsa. Por supuesto, tanto Matatlán como Laureles son rellenos que fueron concesionados a Capsa, y Capsa es el responsable del cuidado y atención de estos vertederos, tanto de Matatlán y de Laureles, que ambos se incendiaron, pero será Semadet quien establezca las multas correspondientes. El alcalde Sergio Chávez también se ha reslindado de la remediación del vertedero, señalando que su municipio no invertirá dinero del bueno al malo. Alfaro Ramírez aseguró que las próximas horas se estarán presentando las denuncias pertinentes, ya que no pueden permitir que se realicen quemas sin medidas de prevención adecuadas. El incendio de Los Laureles activó una alerta atmosférica que derivó la suspensión de clases para los municipios de Tonalá, El Salto y Zapotlanejo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.